Hay que hablar claro el día de hoy, hay que ser muy contundente y hay que hablar de frente a todo el prismo que hoy nos escucha. Nos duele, nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción. Nos duele que Javier Duarte haya lastimado nuestro prestigio. Nos duele porque no nos define y no nos describe. ¡Ay, cómo me duele! ¡Cómo me duele! Javier Duarte